En el comienzo, fue una golosina, y la hizo Arcor. Muy pronto, fueron toneladas, y llegaron los alimentos, los envases, las plantas en el país y en Latinoamérica. Las exportaciones a más de 50 países. Hoy, Arcor, una empresa totalmente argentina, se autoabastece de materias primas, y aplica la mejor tecnología para lograr la mejor calidad al mejor precio. De una golosina, Arcor hizo un mundo, y usted lo descubrió.